¿Qué se puede decir de un equipo que prácticamente es lo que tenemos, no hay nada más? Tienen que echar a medio mundo y traernos jugadores que sí sientan la camiseta. Tristes, tristes, no más con Dajome, no más con Cuero, por favor. Pecoso, esos manes, no más, por favor, no más, no más. ¡Fuera, Cuero y Dajome! ¡No pasa nada con usted, hermano! ¡No pasa nada! ¡Pasa nada! Saliendo de aquí aburrido, esto es una pantomima. A lo bien, en América no hay defensa, no hay juego, no hay nada, no hay colectividad. Teniendo el partido en las manos y dejarlo escapar, no, por favor, esto no se hace con la hinchada. No, jugaron muy mal, jugaron muy mal. Me parece que el técnico intenta hacer lo que sea, pero los jugadores no ponen de su parte, hermano. El técnico no tiene nada que ver, los que juegan son ellos. Nosotros venimos a acompañarlos aquí y nos salen con este chorrero de bada. El equipo no se halla, no hay nada ahí, no tenemos delantero, no hay nadie que cree un juego, no hay tres pases concretos, no hay nada. Con la hinchada no es juega, que entreguen a la camiseta, que la hinchada la suba más, que vayan todos los pocos de pechifrío, con un poco de pechifrío, pechifrío, aguante América. Una vez más, América de Cali cede puntos en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. América muestra una incapacidad total para ganarle a los grandes. Millonario se llevó puntos de aquí, Nacional se llevó puntos de aquí, hoy lo hace Medellín, también lo hizo Santa Fe. Y Huila también se llevó puntos de este lugar. Si no se gana de local, es muy difícil que América pueda aspirar a entrar al grupo de los ocho. Y prácticamente capitula lo que es un 2018 de un total fracaso. Vamos a hablar con los jugadores en zona mixta para ver qué explicación tienen para este partido. La verdad, quedarse sin sabor porque el equipo creo que por el momento hizo cosas importantes. Lastimosamente, en errores puntuales de nosotros nos cobran y así es el fútbol. Puedes jugar muy bien, pero si no sabes mantener el resultado y por ahí no convertir las que tenés, te cobra factura. Nosotros jugamos bien, pero seamos sinceros, eso es con goles. Ellos hicieron dos, nosotros hicimos uno. Tenemos que trabajar en esa parte, tenemos que trabajar más la contundencia, tenemos que trabajar más en defensa cuando nos contraatacan. Y seguir confiando en el grupo, un grupo joven que quiere echar para adelante y esperemos que se pueda mejorar. Nosotros mismos estamos colocando este panorama. Yo creo que hoy se nos va una linda oportunidad de poder seguir con ese sueño y esa ilusión de estar mucho más cerca entre los ocho. Pero bueno, mientras existan posibilidades matemáticas, vamos a pelear hasta el final. Sabemos de que aquí en adelante no podemos cometer errores y no podemos perder otro partido. Yo creo que estábamos ganando un partido bastante importante, bastante difícil. Pero bueno, yo creo que nos confiamos, nos relajamos. El equipo Medellín supo aprovechar de eso y se fue adelante. Si las esperanzas de América de Cali en esta liga empiezan a claudicar no es solamente por este partido, sino porque en los momentos donde debió mostrar la casta, que era frente a Envigado, Huila y Chicó, no se sacaron los puntos necesarios y por eso América llega acogiendo aquí y obviamente más con esta derrota, donde pues duele mucho más porque a América de local le cuesta mucho. Aquí se llevó puntos nacional, millonarios, Santa Fe, Medellín. Le cuesta mucho con los equipos grandes como ya lo decíamos. Ahora se viene el clásico y un clásico diferente al de otras épocas, donde se peleaba en la parte alta por prestigio, por otra cosa. Ahí se está peleando por entrada a los ocho. El que pierda, para mí prácticamente queda eliminado, aunque América para mí tiene mayor necesidad que el Deportivo Cali en el próximo clásico. Y bueno, es un clásico, es un partido aparte, más allá de cómo se está en la tabla de posiciones y veremos porque hay una sola bolsa de oxígeno para uno de los dos. Miremos cuál de los dos la toma. Si empatan, pues yo creo que se van los dos cogidos de la mano eliminados este 2018. Este es un informe de Juan C. Cortés para Tiempo del Incha.